Se corrió la quinta etapa de la Vuelta al Táchira en bicicleta edición 55 entre Colón, Michelena y Borotá. Los detalles aquí en DBO Táchira TV. Un circuito de dos vueltas entre Colón y Michelena de 73 kilómetros con ascensos, descensos y plano, paso por Lobatera y un ascenso de 15 kilómetros a Borotá hasta sumar 107 kilómetros fue el recorrido que estuvo lleno de emociones. Las fichas del Deportivo Táchira, Carlos Galvis, Juan Ruiz y John Nava fueron protagonistas en los primeros kilómetros. Más atrás, Ron y el Campos los mantenían a vista mientras el líder Jonathan Salinas permanecía en el grupo principal. Superado el paso por Lobatera, el grupo se seleccionó. Llegó el momento de hacer trabajo en busca de la línea de sentencia y cinco elementos trenzaron su lucha por la montaña. Muñoz y Restrepo de Landroni, Ruiz y Galvis del Deportivo Táchira y Jonathan Camargo de Lotería. Los mismos cinco llegaron a la meta encabezados por Jonathan Restrepo de Landroni con tiempo de tres horas. Tras de él pasaron Jonathan Camargo de Lotería del Táchira, Daniel Muñoz de Landroni, Carlos Galvis y Juan Ruiz del Deportivo Táchira todos con el mismo tiempo. Ron y el Campos del Deportivo Táchira pasó en la décima casilla pero los tiempos le dieron lo suficiente para quedarse con la camiseta amarilla de líder que lucía hasta entonces su compañero Jonathan Salinas. En la general detrás de campos están Jonathan Camargo de Lotería a 12 segundos y su compañero del Deportivo Táchira, Juan Ruiz, a 13 segundos. En la clasificación general de la montaña, Carlos Galvis del Deportivo Táchira lidera con 14 puntos. En general por equipos, el líder es Deportivo Táchira Superahorro con 51 horas 27 minutos 40 segundos. La sexta etapa de la vuelta al Táchira será una contrarreloj individual este viernes 17 de enero por la quinta avenida de San Cristóbal. Su prolongación, la séptima, la avenida Libertador, Tariva y meta en la Plaza Bolívar de Palmira. Sí, bueno, se planteó esa estrategia esta mañana y creo que se nos dio muy bien. Pienso que los muchachos están en muy buenas condiciones y primeramente quiero darle las gracias a Dios porque yo sé que las cosas se nos han venido dando conforme a como lo estamos planteando y seguramente vamos a tener un final de vuelta muy interesante. El equipo responde. En su momento cada quien cumple el rol que le toca. Sí, claro, los muchachos están respondiendo. Había la intención de aprovechar la condición de Salinas, obviamente, pero tenemos a este costarricense que ha demostrado que anda también muy bien y se le dio un poco la vuelta a la clasificación de tal manera que podamos nosotros con otros corredores inclusive jugarnos la clasificación. Bueno, sí, yo creo que una etapa no es nada fácil, parece, pero yo creo que fue más dura que la de ayer. Dos subidas por la Calvonera creo que es muy difícil, pero se logró el objetivo, que era mover la carrera y buscar marcar diferencias con Kevin Rivera, que es un corredor muy importante. Creo que se tomó la camiseta con Roniel Campos, creo que era lo que se quería, tratar de acercar a Roniel un poco más. Y bueno, esperar mañana la que pasa en la contrarreloj para intentar de nuevo el día del Cerro del Cristo. La contrarreloj, la fortaleza, las ganas y ese ímpetu que debe tener un hombre uno a uno. Sí, yo creo que mañana se va a ver quién realmente es el más fuerte del especialista, como nosotros tenemos a Carlos Galvis. Hoy lo logramos ubicar en la escapada, junto a mi persona y Juan Ruiz. Y bueno, creo que mañana Galvis va a ser el hombre de nosotros, el hombre a marcar la pauta. Desde Borotá, en la cobertura de la Vuelta al Táchira en bicicleta 55, con Jonathan Domínguez en la cámara, Carlos Luis Chacón, para DBO Táchira TV. ¡Gracias!